Bueno, buenas tardes, saludos a todos, bienvenidos, estoy viendo mucha gente conocida, así que bueno, gracias por estar y por participar. Y bueno, y eso les pido, que participen. Esto es un taller, así que bueno, vamos a hacerlo funcionar como espacio de trabajo, como espacio de herramienta a utilizar, así que está bueno, como consejito que pongan las cámaras, que nos veamos, la verdad que está bueno, está bueno, se genera un buen clima, que pongan las cámaras, los que puedan, y bueno, que participemos. Así que la idea es hacerlo dinámico, es hacerlo llevadero, y que verdaderamente funcione como espacio de trabajo. Así que vuelvo a decir esto de, bueno, participemos todos. Bueno, entrevistas preliminares. En el verano dieron un taller de entrevistas preliminares, lo dio Marta, escúchenlo porque está buenísimo. Y entre lo que va comentando uno, lo que va comentando otro, creo que se suma a la temática. Y el año pasado, con Débora y Levit, también dimos dos clases de entrevistas preliminares e iniciación del tratamiento. Y como Centro 2 deja grabado en las plataformas los talleres y estas actividades, está bueno que, si quieren, accedan a ellas. Hay un proyecto de hacer listas de YouTube que van a ser más ágiles, así que bueno, estén atentos porque eso también va a estar disponible. Me parece que es un plus que está en las clases grabadas, y que se puede acceder a eso desde cualquier momento. Las de este año, las de otros años, las de años anteriores. Así que, ya que hay un gran trabajo ahí, de tanto de profesionales, de Centro 2, de la gente que sostiene todo lo técnico, y ustedes, obviamente. Así que bueno, está bueno rescatar. Bueno, yo me encontré con la cuestión de, bueno, ya vimos algunas clases de iniciación del tratamiento, estuvo esto que les comento del verano, lo del año pasado, entonces, me encontré con la cuestión de, bueno, ¿qué hago? ¿Vuelvo a repetir algunas cosas que quizás algunos conocen, otros no? ¿O voy por otro lado? ¿Voy por otro lado? ¿Busco otro material? ¿Traigo otras cosas? Así que bueno, ahí también voy a esperar los comentarios de ustedes, como que vayamos armando el camino juntos, y vayan como, bueno, esto está bueno, vamos por acá, vamos por allá, porque la verdad es que toda temática, o varias, o muchas temáticas, se pueden abordar desde distintos lugares. Me encontré con esto de entrevistas preliminares, pero para hablar de entrevistas preliminares, quizás hay que hablar de algo que no es directamente una entrevista preliminar, cómo las teorizó Lacan, porque si hablamos de entrevistas preliminares, tenemos que decir cómo las entendía Lacan, y ahí ya vamos a el tratamiento de ensayo para Freud, era otra cosa, la entrevista preliminar para Lacan, ¿qué es? ¿Es lo mismo? ¿Es distinto? ¿A punto a otra cosa? Pero bueno, también son entrevistas preliminares, ¿cómo vamos a recibir a un paciente? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Y eso también pertenece a las entrevistas preliminares. Desde que nosotros abrimos la puerta, somos analistas, el paciente quizás no, es paciente desde el principio, ni siquiera sabemos si va a ser un paciente, pero nosotros desde el vamos, intentamos, o por lo menos la posición sería, ubicarse como analista. Entonces, ¿cómo lo van a recibir? Creo que habría que incluirlo en el capítulo entrevistas preliminares. La vez pasada, con alguien del grupo que yo tengo, de uno de los grupos que tengo, tenía entrevistas con un adolescente, y entonces me decía, ¿veo a los padres? ¿No veo a los padres? ¿Cuándo hay que ver a los padres? ¿Cuándo no hay que ver a los padres? Entonces, bueno, creo que eso también lo podemos poner en el capítulo entrevistas preliminares. Entonces, para los que tienen adolescentes, diría, nosotros nos basamos en la edad cronológica, rápidamente todos vamos a decir no, porque hay adolescentes o jóvenes de 17 años, de 18, de 19, que son más adultos que otros de 20 y pico. Entonces, quizás, rápidamente lo que vamos a pensar es, no en los años que tiene, sino en qué relación establece con los otros, con los que vive, con los adultos, con los que vive. Entonces, como nosotros no podemos saber eso, por línea general, una apertura, una apertura en los términos de le abro la puerta, o le abro la consulta, o le abro la escucha a un joven que viene, a priori, yo no sé nada, no sé absolutamente nada de ese sujeto, y no tengo que presuponer nada tampoco. Entonces, por línea general, trato de escuchar a los adultos con los que vive. Ni siquiera voy a decir la madre y el padre. Bueno, si está la madre y el padre, ok. Pero si vive con el abuelo, si vive con el tío, si vive con el que vive, con el adulto con el que vive. Y entonces voy a querer saber, bueno, qué es lo que está pasando. Vamos a ver quién contesta. Contesta a la madre, contesta al padre, contesta al adolescente. Bueno, no, es el joven el que pidió. Bueno, hablaría con los padres, cuénteme usted, cómo lo ve usted, vive con usted. Y entonces vamos a tomar una posición frente a con quién vive, quién lo escucha, cómo lo ve, cuál es la mirada del otro. Y entonces vamos a tener, y quiero subrayar la cuestión de la apertura, vamos a tener con qué significantes, con qué palabras, con qué relato, el adulto con el que vive lo ve. ¿Cómo lo ve? Bueno, uno encuentra cosas ahí, ¿no? Desde padres que entienden todo, saben todo, opinan de todo. Hasta padres que no sé, no sé de su vida, no sé lo que hacen, no sé, no sé, no sé, no sé. Bueno, vamos a escuchar un relato. Está la cuestión del dinero, está la cuestión de los horarios, está la cuestión de la privacidad, hay lugar, no hay lugar, viene al consultorio, va a ser virtual. Yo creo que todas esas cuestiones tenemos que pensarlas porque se juega mucho ahí. Se juega cómo intervenimos, qué escuchamos, a dónde apuntamos, inclusive quién va a ser el paciente. Porque a veces pasa, y sobre todo con las consultas de niños o de púberes, también de adolescentes, pero a veces pasa que hay un sujeto en la familia que queda como el que tiene los problemas, pero después resulta que en el relato no es la persona que tiene los, entre comillas, los problemas, ¿no? Entonces a veces en las consultas de niños, en el relato de qué es lo que está ocurriendo, aparece toda la cuestión del adulto, ubicando quizás a los hijos en una situación, no sé, o demasiado adulta, o que los chicos tienen que entender, tienen que entender lo que le pasa a la madre, tienen que entender lo que le pasa al padre, tienen que entender que se separaron, tienen que entender que no tiene trabajo, pues quizás son relatos donde uno, lo que va escuchando, son cierta posición del adulto en relación al niño, como que se están invirtiendo un poco en las cuestiones. Así que bueno, creo que en las entrevistas, en las primeras entrevistas con niños, adolescentes, me parece que esto hay que tenerlo en cuenta. Estoy diciendo esto y supongo que ustedes tienen un recorrido de cómo eran las primeras entrevistas para Freud. Podemos retomar eso si quieren. Las primeras entrevistas para Freud eran cortitas, muy pocas, lo llamaba tratamiento de ensayo, que si bien lo llamaba tratamiento de ensayo, para él, aunque sea previo, apuntaba a ver si se iba a poder establecer las condiciones del análisis. Entonces, las condiciones del análisis, ¿cuáles son? Que haya atención, asociación libre y obviamente atención flotante de parte del analista, ¿no? Pero, era un tratamiento de ensayo, a ver quién viene, cómo viene, qué es lo que pide, pero ya para Freud, y en esto hago la relación con lo que decía hace un rato, de nosotros somos analistas desde el primer momento, ¿no? Se rige por sus condiciones. Ese tratamiento de ensayo se rige por las condiciones que va a tener un tratamiento. Bueno, Freud apuntaba a si es una neurosis o una psicosis y creo que ustedes saben ya por qué, porque para Freud la psicosis no hacía transferencia, no tenía posibilidad de hacer transferencia y la neurosis sí. Entonces, si hay una neurosis, está la posibilidad de la transferencia, está la posibilidad de la transferencia, está la posibilidad de la neurosis de transferencia, está la posibilidad de la ligazón de la analista al paciente y entonces hay posibilidad de analista. Entonces, ese es un caminito que tiene que estar clarísimo para ustedes. Clarísimo. Si eso no se entiende, es bueno, listo, paremos y bajamos para atrás. Porque eso es lo primario, es el ABC. La campa de CIR un tiempo después no retrocedamos ante la psicosis. Pero es claro que la posición del analista frente a la psicosis va a ser distinta a la posición del analista frente a la neurosis. ¿Por qué? Porque el sujeto neurótico dispone de ciertas vamos a decir, herramientas que el sujeto psicótico no. Entonces, Lacan, ¿qué va a decir? Sí, por supuesto que podemos, pero desde otro lugar y desde otra posición. Creo que ustedes han escuchado la frase ubicarse como el secretario del alienado. Estar en la posición del secretario es una posición totalmente distinta a entrar en la serie psíquica del paciente, ubicarse como un objeto. es otra posición totalmente distinta. Ahí van una serie de conceptos en este combo que ya recordamos de Freud. Él va a decir, no curo la neurosis, curo la neurosis de transferencia. Eso también me parece que es un concepto que para usted tiene que tener enverdadura, que tiene que entender de qué hablamos cuando decimos no curamos la neurosis, curamos la neurosis de transferencia. Y esto, desde Freud es así y al día de hoy es así. En principio porque no hay análisis y no hay transferencia. Puede haber otra cosa, pero no análisis. Quizás puede haber entrevistas, quizás puede ser hasta algo que le sirva al paciente. Quizás puede servir, pero no hacer un análisis. Entonces, si nosotros como analistas queremos entender de qué se trata poner en funciones una consulta, tenemos que entender a qué se refiere Freud y qué entendemos nosotros cuando decimos no cura la neurosis, cura la neurosis de transferencia. Y una de las diferencias básicas entre la neurosis y la neurosis de transferencia es que la neurosis de transferencia incluye al analista. Entonces, como analista incluido en la neurosis tiene posibilidad de maniobra, tiene posibilidad de hacer, vamos a decir, interpretar, intervenir, sancionar, escandir, escuchar, escuchar más, escuchar menos, pero hay posibilidades. Si no hay transferencia, no hay posibilidades de análisis. Por eso, las épocas en las que hemos discutido, bueno, pero si el consultorio tiene que ser así, tiene que ser asá, pero cómo, si lo veo frente a frente, pero no, pero si tengo un diván, no, pero si lo miro, no me mira, pero si se acuesta, pero si, en el hospital se podía hacer psicoanálisis, no se puede hacer psicoanálisis, en el centro 2, ¿qué hacemos? ¿Hacemos psicoanálisis? ¿Hacemos entrevistas? Lo primero que se nos viene a la cabeza es, el psicoanálisis se da, la geografía del psicoanálisis es la transferencia, no los metros cuadrados o el mobiliario, o si me senté adelante, o atrás. Si quieren, podemos charlar qué diferencias uno piensa en relación a estar en el diván o estar cara a cara, en qué condiciones o qué es lo que está ocurriendo cuando es cara a cara y qué es lo que ocurre en el diván, pero antes que eso tiene que haber transferencia, porque si no, no ocurre nada. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Escuché, ah, escuché un... Bueno, entonces, en líneas generales dijimos para Freud tenía que ver con esto, quiero ir a lo básico, es una neurosis, es una psicosis, respeta las reglas de la asociación libre, hay posibilidad de hacer transferencia, ok, lo ponía en el diván, empezamos. ¿Qué va a decir Lacan? Bueno, es como, casi como si dijera, no, a mí no me alcanza esto, ¿no? No me alcanza, entonces, en términos de Lacan, un sujeto tiene que estar dividido, ahora, ¿qué significa que un sujeto esté dividido? A veces en las supervisiones un supervisor puede decir, ¿pero estás seguro que es un sujeto? O sea, vos tenés un paciente que viene, que te habla, que te cuenta que me pasa esto, que me pasa aquello, que pasó esto, que pasó aquello, entonces, por ahí el supervisor te puede preguntar, ¿estás seguro que es un sujeto? Y no estamos preguntando si es un individuo, si es una persona que vino caminando, si tiene dos patas, estamos preguntando, ¿un sujeto? un sujeto dividido, dividido por sus síntomas, dividido en su relato, dividido en algo, si eso no está, bueno, apuntemos a causar cierta división, ¿y eso con qué tiene que ver? ¿con qué tiene que ver? ¿para qué es necesario que un sujeto esté en la posición de división? Bueno, desde la última tópica freudiana, sabemos que el conflicto esencialmente se da entre instancias, ello, yo, superyo, que el yo está infiltrado por el ello, entonces, por más que el yo sea un instante que cree que sabe lo que viene a buscar, que cree que sabe que le pasa esto por tal cosa, sabe muchas cosas, conoce muchas cosas, pero ignora sus demandas inconscientes, ignora que hay una otra escena que lo comanda, ignora que su yo se habla y que está muy seguro y que conoce muchas cosas y que sabe que le pasa esto por aquello y por aquello otro, hay demandas que lo habitan y que comandan sus acciones desde hace mucho tiempo del cual el sujeto desconoce. Entonces, si nosotros como analistas queremos aceptarlo en análisis y queremos decir, ok, somos analistas, usted venga, empiece a hablar y vamos a trabajar, una de las primeras cosas y lo pondría en el capítulo preliminares es apuntar a que haya una división subjetiva y eso no puede ser que el sujeto venga con cierta división pero puede ser que no entonces es tarea del analista apuntar a esa división generar esa división fomentar esa división y en términos muy sencillos es señalar lo que no se sabe voy a dar un ejemplito breve de la vida cotidiana y alguien te dice salí con este pibe y me fue mal y bueno y pasó tal cosa y no sé me terminó robando plata en la tarjeta no sé vamos a poner esta que está de moda el estafador de tinta y me terminó robando plata en la tarjeta ah bueno después al tiempo salí con otra persona resulta que también no sé por qué vino en mi casa le presté plata no me la devolvió lo que pasa es que yo tengo mala suerte tengo mala suerte mis amigas me lo dicen tengo mala suerte claro es tarea del analista apuntar a que eso no tiene que ver con la mala suerte y que hay cuestiones muy arraigadas en ella por la cual ella está en esta situación entonces habrán escuchado las supervisiones a veces uno como supervisor tiene una orientación pero el estilo es de ustedes cada uno de ustedes tiene su estilo cada uno de ustedes tiene su forma de intervenir cada uno de ustedes es lo que es como como tempranamente decía Lacan en dirección de la cura bueno cada uno es lo que es y no hay un modelo de ser analista no es que hay que vestirse con un trajecito estar arreglado estar súper bien bueno cada uno es lo que es me acuerdo una coordinadora de un grupo que tenía el año pasado que ella se acordaba atiende chicos ¿no? entonces en la época en la que íbamos a Centro 2 ella va a la recepción a buscar a la chica que atendía y para los que conocen la institución hay un consultorio al lado del otro vamos a volver espero rápidamente a la presencialidad y si quieren pregúntenme por qué estoy diciendo que vamos a volver rápidamente a la presencialidad ojalá bueno vuelvo al ejemplo va a la entrada la ve a la nena y a la mamá que está atrás pero como hay un consultorio al lado del otro había otra analista que también estaba yendo a la entrada a buscar a su paciente la otra analista una chica joven muy así muy arreglada muy vestida con un look muy hasta algunos dirían como che demasiado canchero demasiado como que no se plantea como esa cosa de el analista no sé de antes pero la nena le dice mamá mamá yo me quiero atender con ella como bueno cada uno tiene su estilo quiero ir a esto entonces vuelvo a lo que estaba diciendo cada uno tiene su estilo y cada uno va a intervenir a su manera pero no somos libres en que le tenemos que en que tenemos que apuntar a la división y entonces no somos libres en que en que eso no es cuestión de suerte en que probablemente hay cierta condición en su elección amorosa que la lleva a cierto tipo de relaciones a cierto tipo de de lazo donde ella termina donde ella termina donde ella termina ofreciendo cierta cuestión de dar indiscriminadamente para generar una deuda entonces no sabemos todo lo que sigue no sabemos qué pasa y por qué pasa pero sí sabemos que no es un tema de suerte ¿verdad? y sí sabemos que rápidamente hay que intervenir en relación a bueno cada uno tendrá su relato alguno dirá bueno de alguna manera vos lo generás otro dirá bueno ¿por qué una deuda? otro dirá bueno pero ¿por qué te pasó con uno o con dos? no sé cada uno dirá pero ¿estamos todos de acuerdo que hay que generar esa división? entonces somos libres en cómo lo hacemos pero no somos libres en que justamente para que algo analítico se ponga en causa es el analista el que tiene que intervenir generando cierta división podría decirlo podría decirlo de otra manera podría decir instalar un más allá del discurso podría decirlo así ¿no? podría decir bueno pero esto es por algo más si quieren es una paciente que recién empieza que está diciendo no es mala suerte no los hombres son todos así ahora esas frases esas frases podría ser al revés podría ser un hombre hablando de una mujer no sé se me ocurrió ese ejemplo no importa pero esas frases que circulan en el supuesto sentido común entonces hay que intervenir esto no es así acá está pasando otra cosa hay algo más allá de lo que decir bueno pero no sé por qué me relaciono con él bueno ese no sé por qué bueno que nosotros muchas cosas las hacemos y no sabemos no sé díganlo como quieran pero tenemos que apuntar a que no sabe por qué lo hace y eso quiere decir que no tiene todas las respuestas y entonces vamos a trabajar pero no porque yo estoy diciendo bueno venía la analista a hablar sino algo muy concreto situar situar ese punto donde el yo no tiene respuesta y las respuestas que se arman son respuestas que no van por la vía de querer saber qué pasa ese es un movimiento interesante de las entrevistas preliminares que también lo voy a poner en el capítulo entrevistas preliminares podríamos anotar cierta rectificación de la manera de relatar lo que le pasa no sé por qué me pasa abre a que bueno entonces quiere decir que estoy repitiendo estoy haciendo cosas que no sé por qué las hago pero si ustedes no intervienen y ella se queda con la mala suerte por un lado viene el analista porque quiere cambiar algo de su vida y por otro lado los exactos puntos del relato donde hay que intervenir ella sigue pensando que es mala suerte entonces quizás escucharon alguna vez el analista es un lector quizás escucharon esa frase creo que tiene que ver con esto con leer ese texto es equivalente ahí a escuchar lo que dijo leer 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 qué está diciendo es un texto donde está diciendo bueno no es que tengo mala suerte entonces hay una rectificación si quieren podríamos anotar eso que hacemos en las entrevistas preliminares bueno genera una división si es que no la hay porque el paciente hay un montón de pacientes que vinieron porque le dijeron que vengan o parece que aquí era un analista pero no tienen la menor idea que hacer entonces bueno no alcanza con decir diga todo lo que se le ocurra no alcanza desde ya que no alcanza qué significa todo lo que se le ocurra entonces sí diga todo lo que quiera todo lo que se le ocurra vamos a hablar de todo pero también intervenir concretamente rectificar el relato orientándonos a la división subjetiva podríamos anotar esto vamos a seguir con esa viñetita bueno a vos te pasa otra cosa no es mala suerte puede ser que el paciente consienta o no consienta puede ser que ustedes apuntan a una división subjetiva digan es por otra cosa y el paciente no consienta bueno listo no consienta las intervenciones más temprano que tarde ya está quedaron sin pacientes es un poco la posición de las neurosis narcisísticas no quiero abrir muchos temas pero pero lo podemos mencionar un sujeto que no hace lazo todo queda muy sujeto mismo entonces si no hace lazo no permite ir entre el otro si no entra la analista no hay transferencia si no hay transferencia no hay analista me gusta pensar esos caminitos que tienen que ocurrir es como cuando decimos para que haya tres tiene que haber uno dos tres si no empieza la cuenta del tres esto es igual para que haya transferencia tiene que haber un sujeto que tenga capacidad evidinal para que haya eso tiene que haber un sujeto neurótico bueno ok cuál es la condición subjetiva que hace que algo ocurra parece que eso lo podemos pensar así entonces volvemos un poco a qué decía Lacan bueno no me alcanza con que saber si es una neurosis no me alcanza con que asocie libremente quiero saber por qué se quiere analizar cuál es su demanda entonces para Lacan es importante el análisis de la demanda qué es lo que pide y otra vez qué es lo que pide tampoco lo vamos a hacer consistir en lo que el yo dice que está ocurriendo podemos sostener las categorías freudianas creo que para esto viene bien hay algo más que lo que el yo está pidiendo entonces el análisis de la demanda es una tarea de la entrevista preliminar no estoy apurado dice Lacan me tomo el tiempo por razones muy precisas se toma el tiempo porque tiene que analizar la demanda constatar si hay transferencia avalar avalar la demanda y también hasta podríamos decir quizás algunos autores lo trabajan así introducir el inconsciente dónde está el inconsciente quién trae el inconsciente cómo aparece el inconsciente dónde está el inconsciente qué es el inconsciente entonces algunos autores han trabajado así como introducir el inconsciente introducir el inconsciente es introducir la otra escena introducir la otra escena es señalar un equívoco señalar una falta señalar una división subjetiva sintomatizar algo remarcar que el yo como decíamos recién no lo sabe todo o más bien no sabe nada por la pulsión por el hecho entonces si nosotros introducimos que le pasa lo que le pasa porque hay un más allá que desconoce y el paciente consciente a eso ¿sí? como consciente con las asociaciones con los recuerdos que aparecen con lo que no le queda otra que decir esa sorpresa de lo que aparece y entonces estaba antes y no sé si estaba antes pero en la escena analítica entre ese sujeto y el analista que le tocó se armó algo que se lo dijo ese analista vieron que habrán escuchado también en la facultad se escuchaba o cuando uno estudia o en alguna materia no sé bueno esto de bueno depende del analista que le toque esa es otra que también no todos se pueden analizar con todo y el analista a veces bueno obviamente el capítulo estoy dejando de lado el capítulo el analista es un sujeto analizado es un sujeto que está advertido de algo de su voz algo de su síntoma algo de su posición fantasmática está advertido de de ciertas marcas hay veces que uno dice este paciente en este momento no lo puedo atender está acostando o prefiero no tomarlo ¿no? porque eso parece que es algo obvio pero desde el punto de vista del paciente si nosotros venimos diciendo que hay ciertas marcas del sujeto y el analista tiene que entrar en esa serie psíquica tiene que entrar en lo que va a en este armado de la neurosis de transferencia va del suyo que no va a entrar cualquiera entonces bueno no todos los análisis avanzan porque bueno están los análisis pero bueno la manera de intervenir que sintomatizar me acuerdo a ver les voy a poner un ejemplo una paciente que tiene muchas dificultades súper inteligentes promedio 10 10 10 cuadro de honor en todo el lado después empieza a trabajar cuando trabaja muy amnigada con su trabajo muy entregada a su trabajo muy o sea lo que entre comillas el otro le pide ella lo cumple 100% o sea hay que estudiar el programa como que el otro del saber le pide para esta materia que estudiaré esto ya lo estudia todo todo toda la biografía y la anexa también va al trabajo hay que hacer esto esto y esto llega la orden de que hay que hacer el jefe le dice que hay que hacer esto esto y esto ella hace eso y más también resulta que una época que no está tan bien bueno sucintamente se reencuentra con una pareja anterior de hace muchos años con la cual había tenido una historia bueno se desata una cosa así con el chat hablan el instagram se meten un mensajito bla 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 se ven un día se ven dos días tercer día terminan en una relación y entonces ella estaba torturada torturada con está bien lo que estoy haciendo está mal lo que estoy haciendo está pero como pero me tengo que separar no me tengo que separar lo quiero no lo quiero lo quiero no lo quiero pero qué pasó pero soy buena soy mala está torturada con eso obviamente responde a su fantasmática si ella hace bien o no en relación al otro bueno en un momento me dice pero me mandé una macana me mandé una macana estábamos en un momento íntimo íntimo y él le dice sos sos mi vida sos la flor de mi sos mi amor de toda la vida y ella ella dice exactamente en ese momento en esa situación le dice yo no soy ni tu vida ni tu amor ni la flor de tu vida ni nada entonces ella dice me mandé una macana le dije en el peor momento le dije lo peor no tuve tacto no era lo que él esperaba no era lo que él quería estuve mal fui desconsiderada fui estamos yo no apunto a si está bien o mal yo quien soy yo para saber si está bien o mal lo que está haciendo veremos más adelante ella verá más adelante si está bien o mal si le gusta si no le gusta ella se reencontrará con qué 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 es lo que está ocurriendo ahora lo que sí puedo decir es que lejos de decir que estuvo mal desde dónde ella dice que estuvo mal estuvo mal porque el otro de los buenos modales dice que cuando uno tiene ganas de decir algo lo tiene que decir con cierta forma ella le dijo absolutamente en crudo absolutamente directa yo no soy tu amor pero por qué lo siente disruptivo y por qué lo siente como una cagada por qué lo siente como qué mal que estuve me mandé una cagada porque no pertenece a la lógica el otro espera que yo haga lo que corresponde siempre bien siempre siempre los buenos modales siempre no le dijo lo que se le cantó entonces es un momento de donde ella se recorta es un momento de desalienación pero su yo lo vive como esto es lo que no hay que hacer entonces el que sanciona que eso está mal es la instancia choica y censuradora porque ella le dijo lo más honesta que tiene para decirle yo no soy tu amor entonces la mayor de las verdades la más justa de las verdades la frase más oportuna es lo que se sanciona entonces ella entra a la entrevista pensando a la sesión pensando que se mandó una cagada y lo que yo le digo es hace mucho que no escucho que decir lo que querés cuando querés de la manera que querés cortita corta corta y al pie ¿no? como dicen me acuerdo lo que le dije pero apunto a esto qué sé yo si está bien o mal que salga con el tipo no sé no tengo la menor idea yo no tengo el libro de la vida entonces a veces escuchamos como que el analista es libre en ciertas cosas pero no es libre en otras y me parece que este es un ejemplo claro me da la impresión bueno bueno antes de seguir porque les dije que había buscado otras cosas porque yo estaba pensando no quiero volver a repetir qué es qué es para Freud el tratamiento del ensayo qué es para Lacan la entrevista preliminar entonces busqué bibliografía de gente que se había atendido con Lacan hay de Freud también unas cuantas de Freud está este librito de Hilda Dolice que ella escribe mi mi análisis con Freud analizarse con Freud después hay un libro de letra viva analizarse con Freud que muchos muchos psicólogos muchos psicoanalistas muy reconocidos comentan este libro de Hilda Dolice entonces comentan cómo fue el análisis de Hilda con Freud la verdad que si encuentran esos libros se los ponen a leer yo les aseguro que van a decir esto le dijo esto hizo jamás pensé que iba a decir o hacer esto la verdad es que están súper buenos después uno que se llama Traslacaña de un tal Perrier también un análisis con él bueno pero finalmente me quedé con este por ahí lo conocen el de una temporada con Lacan de Pierre Rey este circuló más se conoce más quizás lo tienen bueno vamos a leer algunas cositas de este el título no me gusta se llama Lacan la muerte de un héroe intelectual ¿lo conocen? sí sí no ¿no lo conocen? los que están con cámara díganme ahí a ver si se ve bueno el libro el título la verdad no me gusta para nada se llama Lacan la muerte de un héroe intelectual pero bueno este analista escribe su análisis con Lacan ¿no? por supuesto me voy a centrar en las primeras entrevistas cuando llegan por primera vez a ver a Lacan dice en una parte Freud decía que quería que los pacientes se apoyaran sobre almohadas para que al acostarse en el diván estuvieran casi sentados Lacan hacía que sus pacientes se tendieran en el diván solo con una pequeña almohada para levantar la cabeza pero la atmósfera era cálida y confortable en las primeras entrevistas las entrevistas preliminares Lacan era un anfitrión muy cortés era sociable amigable trataba de que el huésped se sintiera cómodo tarea no muy fácil como oyente era paciente y atento mostraba lo que parecía ser una concentración total detrás de un aire de confusión pero esa atmósfera no duraba mucho tiempo el comienzo del verdadero análisis lo indicaba el gesto que le dio la mala fama a Lacan en el mundo del psicoanálisis la sesión breve la primera es sin duda la más memorable llegamos a nuestra sesión digamos con un humor bastante bueno lleno de cosas para decir sobre nuestro pasado presente fantasías sueños lo que sea el analizado tiene mucho para decir porque las entrevistas preliminares han empezado a producir su efecto todas clases de cosas llegaron burbujeando a la superficie y nada produce más satisfacción que contárselas a su amigable analista bueno apenas empieza la sesión dice algo muy breve pasan unos minutos Lacan se levanta de la silla de repente declara terminamos la sesión era como un lo que quede por decir tendrá que esperar el fin de la sesión inesperado y no deseado era como un despertar abrupto como un sonoro reloj un despertador que nos arranca de un sueño quiero más allá de lo de lo de que leer estos recorridos tiene ese costado casi como de novela casi como de anécdota entró le dijo tal cosa le dijo tal otra le pasaba esto como que nosotros diríamos la novela ¿no? las experiencias pero quiero centrarme en ¿por qué ocurre esto? ¿cuál es el concepto atrás de esto? me parece que erramos y decimos che me gusta no me gusta está bueno no pero ¿por qué? me parece que la idea sería apuntar a ¿cuál es el concepto que sostiene este accionario? entonces ¿por qué es tan sociable amigable? no recuerdo si es él porque leí varios leí otro y él no sé si es él o otro que cuenta que le convida un vaso de vino ¿escucharon lo que dije? le convida un vaso de vino está fumando le acerca al cenicero pero bueno más allá de las formas de cada uno ¿qué es lo que intenta Lacan creo que tenemos que tenemos que entender en este las primeras entrevistas preliminares Lacan era un anfitrión muy cortés era sociable amigable trataba que su huésped se sintiera cómodo tenía el semblante de una concentración total detrás de un aire de confusión me parece que lo que sostiene esto es que lo primero que hace Lacan es generar una transferencia es generar una aquí estoy para escucharte todo lo que diga lo voy a escuchar no interviene sobre nada pero escucha se hace amigable se hace ameno se hace querible dirá alguna cosa señalará alguna cosa pero eso que señale también tiene una lógica por eso dice el analizado tiene mucho para decir porque las entrevistas preliminares han comenzado a producir un efecto las entrevistas preliminares tienen que producir el efecto y entonces si nosotros logramos que la chica se ponga en la posición de ah yo venía a hablar de que los hombres uno me colgó con la guita el otro me robó y resulta que yo me veo me veo en que yo estoy generando esto y entonces hay un efecto de bueno porque también me acuerdo de tal otra cosa y me acuerdo de tal otra deuda y me acuerdo de tal otra cosa y entonces se produce esto el analista el analizado perdón tiene mucho para decir porque las entrevistas preliminares han comenzado a producir un efecto si se produce ese efecto entonces ocurre lo que también habrán escuchado creo en algún momento Lacan dice los fuerza a entrar en el análisis que sea un umbral no que como me vengo a analizar bueno siéntese y hable no tiene que haber un análisis de la demanda tiene que haber una apuesta en forma del discurso tiene que haber una división subjetiva tiene que haber una orientación a saber algo de la verdad cosa que nadie quiere todos queremos todos queremos estar mejor pero no largar un cacho todos queremos eso entonces toda clase de cosas llegaron burbujeando a la superficie y nada produce más satisfacción que contárselo al amigable analista la satisfacción de hablar y hablar y hablar y hablar y que sea interminable y decir y hay ahí como cierta cosa de el gozo del bla bla va a decir Lacan muchos años después hablar hablar recubrir con sentido recubrir con sentido que las significaciones discurran 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 entonces el corte de sesión apunta el final de la sesión inesperado y no deseado era como un despertar abrupto como un sonoro reloj despertador que nos arranca de un sueño ¿cuál es el sueño? en principio el sueño del sentido ¿cuál es el sueño? lo dice de esta manera la acción de interrumpir la sesión de cuartar era una forma de decirle a la gente que dejara las cosas a un lado que avanzara que no se quede estática o fascinada por la estética del sueño entonces es muy interesante porque en el sueño está el resto diurno ¿se acuerdan? acuérdense figurabilidad puesta en imágenes resto diurno deseo inconsciente pero también hay un relato donde tierra sentido y bueno y pasó tal cosa y soñé esto y soñé aquello y soñé y bueno como como que también Freud lo situaba bien ¿no? el sueño es para seguir durmiendo entonces Lacan dice hay neuróticos que se despiertan para seguir durmiendo entonces el despertar tiene que ver con otra cosa que estar despierto bueno orientarse a su deseo orientarse a sus verdades ¿no? bueno dice este paciente cuando se nos ocurre algo lo decimos casi inmediatamente con espontaneidad porque no hay tiempo para meditarla para encontrar la formulación más adecuada la presión combinada a la brevedad de las sesiones y su imprevisible interrupción crean un estado que intensifica ampliamente la propia tendencia a la asociación Lacan en este momento ¿no? cuando ya empieza el análisis dice Lacan mantenía a las personas en un estado de desequilibrio en un estado de incertidumbre sobre lo que lo que pasaría en cada sesión entonces creo que no se trata de molestar al paciente echarlo sino de por qué caminos vamos a encontrar ese estado donde porque vuelvo a esto de la asociación libre no es fácil de sostener diga todo lo que se le ocurra decíamos hace un rato no es fácil de sostener va a haber censura va a haber cosas que no va a decir va a haber cuestiones de las cuales no va a querer hablar entonces tener tanto tiempo a veces para Lacan va en contra de eso que tiene que decir eso que tiene que a lo que se tiene que orientar no hay tiempo la idea es no hay tiempo si se te ocurre algo decilo si tienes algo para hablar hablalo si tienes algo para asociar largalo entonces la idea es esa y creo que no importa si es más tiempo o menos tiempo mientras logremos ese efecto porque la cuestión es el efecto no la cantidad de minutos o la cantidad de tiempo vuelvo a la cuestión de encontrar poner el acento cuál es el concepto que sostiene este tipo de clima bueno después busqué otro este también es bastante conocido de Jean Guy Godin se llama Jacques Lacan calle calle Lille número 5 no sé si cuando se los muestro se ve al revés o si se ve bien no sé se ve bien bueno este también es una un paciente que también eh lo va a ver a lo va a ver a Lacan bueno este es más descriptivo entonces te cuenta cómo era el consultorio la sala de espera quién lo recibía todos esos detalles así de color diríamos hoy bueno eh voy a este punto que recorté de este de este inicio no algo en relación a las sesiones al tiempo ese intento de esforzarlo a decir creo que creo que Lacan encontró la manera de esforzarlo a decir ¿no? eh por las sesiones breves pero en este otro recorte va más va más al análisis del discurso ¿no? bueno eh llega a verlo a Flor perdón a Lacan eh y le dice yo me había preparado no él lo escribe me había preparado pensé lo que le iba a decir pensé qué cosas tenía que decir bueno entonces le dice quisiera hacer un análisis tengo dificultades para hablar Lacan lo interrumpe y le dice sin embargo está hablando se expresa muy bien no veo por qué eso no podría llamarse hablar tenía razón es cierto que había un aspecto paradójico una contradicción ya que como decir hablando esta dificultad de hablar sin alumbrarla al mismo tiempo y frente de mí en vez de aprobarme él había puesto justamente el dedo en esa contradicción me parece que vuelvo a la cuestión de cómo leer o si quieren cómo escuchar rápidamente interviene no sobre por qué le dice lo que le dice o qué es lo que le pasa o por qué algo algo diríamos meta por qué está diciendo lo que dice de dónde viene cuándo empezó por qué le pasa lo que le pasa no no es un análisis del discurso de lo que está escuchando y es contradictorio que una persona que está hablando diga tengo dificultades para hablar y se lo señala pero por qué se lo señala porque es una incoherencia del relato sigue diciendo los amigos le dicen es fácil decían mis amigos tú dices lo que tienes ganas de decir y listo lo dicen además hay algunos que a esto lo llaman trabajo yo no lo llamaría un trabajo todavía no la cosa me tomó mucho tiempo mucho tiempo para reconocer esa dificultad de decir artificialmente repetida la cualidad de un trabajo y sin embargo allí en las pocas palabras de esta conversación comenzaba lo que se convertiría en un trayecto para muchos yo deseaba aprender a hablar es más entretenido este de Godin es más entretenido así que no sé si seguir con esto no sé Bebi cómo estamos con el tiempo si sigo un poquito más no sé cómo estamos con la hora recién irías tipo una hora y diez como quieras no hay ningún problema si querés ir un ratito más fíjate también que hay algunas preguntas ya si te pasa algo relevante también este parrafito me gustó le pregunta Lacan directamente ¿qué síntomas tiene? ¿tiene síntomas obsesivos? había situaciones en las que no perdía el tiempo con floritura por supuesto que las tenía le dije bueno sigue con sigue preguntándole directamente creo que lo que señalaría es esto de no pierde el tiempo con florituras lo busqué es un adorno complejo e innecesario como que no le da tanta vuelta también lo dicen varios le acerca un cenicero yo saqué para fumar le acerca un cenicero es amable él mismo estaba fumando su agano bueno después habla de la cuestión del dinero cómo trabaja Lacan la cuestión del dinero bueno voy a seguir porque es largo bueno el último libro que les voy a mostrar hoy es este de un libro que se llama conoce usted a Lacan cuando Lacan murió hicieron hicieron este libro hablando algunos analistas de los seminarios otros de la clínica otro de cómo era él con sus clases bueno y elegí este de una analista que es bastante conocida se llama Lila Mahou probablemente han leído textos de ella y en este texto que se llama el encuentro con el otro en la serie de los analistas ella cuenta cómo llegó a Lacan y lo que quiero rescatar de acá es un concepto que me parece que nos viene bien para apuntar a la particularidad ella dice bueno obviamente un analista tiene que estar analizado yo hice mi análisis con Lacan del principio al fin pero lo que se va a dedicar en este texto a mencionar es cómo llegó a Lacan y bueno la anécdota es que ella decide buscar un analista estaba muy complicada pero no me voy a detener en qué es lo que le pasaba sino en cómo buscó un analista bueno va a buscar un profesor de la facultad le pareció demasiado seductor me pareció un personaje muy muy como que se le venía encima entonces no siguió con él fue una entrevista y no siguió va a ver va a ver al segundo el segundo le dice bueno yo tengo muchos horarios tomados le voy a lo voy a derivar a otra persona ok va a ver un tercero el tercero también le dijo tengo una larga lista de espera le dice le dice que no la va no la va a tomar pero que si quiere que lo espere que lo espere ella a él bueno tampoco avanza va a haber otro analista un cuarto y dice era un tipo absolutamente gris la sala de espera el despacho detrás del personaje para un analista que había escrito sobre el deseo esa primera impresión era una verdadera rémora parecía un hombre muerto muerto en su deseo no vuelve va el quinto analista una persona conocida por sus publicaciones es un hombre mundano muy interesado en mi novela se cautivó mucho en mi novela pero también algo me pareció exagerado en él no continúa va a haber a otro analista un hombre muy atractivo muy vivo un hombre amable abierto nada que decir podía comenzar sin más mencioné mencioné el tema del pago me tranquilizó dijo que no se preocupe eso no será un problema me fui se olvidó de pedirme que le pague pero entonces hay un par más que los voy a saltear ella lo que dice es se inauguró una serie una serie de analistas inclusive lo escribe así el primero que vi el segundo que vi el tercero que vi el cuarto hasta que llamé al doctor Lacan me dio cita para el día siguiente cuando me recibió tuve la impresión de que yo ya había estado ahí y que él me estaba esperando se manejó como si me hubiese estado esperando me sentí como si hubiera algo familiar me resultó de entrada muy próximo quizás me hacía pensar en mi padre tenía unos gestos lentos una mirada nada huidiza una simplicidad absoluta me miraba me escuchaba diría que sin forzar nada ninguna intervención para comprender nada de afectación ni de estereotipos analíticos estaba frente a un hombre que no tenía miedo que no se defendía que no jugaba a ser el más listo buscando embaucarme a ver más lejos de lo que le decía yo nada de demostración de saber sino más bien un espacio virgen apacible perturbadora a la vez y puedo calificarlo así no hizo ninguna observación acerca de los hechos de mi vida que yo le estaba contando algunos de los cuales los más serios los conté ahí por primera vez no hizo comentarios cuando le dije que había pasado que había ido a otros analistas que había visto a otros analistas antes que él tampoco manifestó ninguna indiferencia es más se arrimó un poco más para escuchar nunca me había encontrado con una persona así estaba en esa presencia que me transformaba a la vez el vacío que creaba que yo percibía realmente incluso después de haberlo dejado Lacan le dice algo que leí en varios de los libros me dará algo usted desde luego en vez de arreglar los honorarios se ve que tenía esta manera de decir me va a dejar algo acepté me va a dejar algo me habían dicho que el doctor Lacan ya me lo habían dicho el doctor Lacan tendiéndome la mano asentí le pidió una cifra que fue bastante alta ella le dice que no tiene todo ese día le dice él deme lo que tenga y quiero llegar a todo esto que les dije para llegar a este párrafo este encuentro puso fin a la serie actualmente diría que ese vacío al que me confrontó descompletó la serie aquel encuentro no era una analista más sino uno menos por otra parte fue así como más tarde entendí por qué Lacan definía al otro como uno menos el otro no se sumaba sino que interrumpía el recuento esto también creo que algo que circula creo de el que queda en el lugar del analista no es un analista más que podría haber elegido no podría haber elegido o este aquel aquel sino que se produce un encuentro ella señala la cuestión del vacío como que hay cierto efecto de vacío de no opinar de no decir de interesarse pero no hacer ningún señalamiento el efecto el efecto que le produjo a ella fue esa sensación de Garciano y se da la cuestión del encuentro que no es solamente lo ola que tal sino algo más allá del encuentro como categoría me refiero entonces el que eligen como analista no es uno más de la serie sino justamente el que quieren el diferente es que descompleta la serie entonces termino con esto otra otro punto de las entrevistas preliminares es que el analista no solamente entra en la serie psíquica del paciente sino además en un lugar particular es S con S y con solo S y eso tiene consecuencias en la transferencia que también el analista podríamos decir tiene que soportar porque el analista entró en ese lugar en el el analista que descompleta la serie y sabemos que la transferencia es una transferencia fundamentalmente amorosa no veo cómo es que el paciente le habla a su analista no veo cómo es que hay ciertas orientaciones donde porque se van de vacaciones le dejan el teléfono de otro o porque bueno me voy de viaje si pasa algo llama a otro es como es como que vos te enamores de alguien pero porque se fue de vacaciones no bueno no entonces con otro entonces entrar a ese lugar estar en ese lugar estar en esa posición de ser uno el uno menos digamos el diferente podríamos decir va a tener consecuencias tanto para el paciente como para el analista bueno bien bueno paro acá a ver si si hay bueno alguno que quiera hablar que quiera decir algo es el momento mientras fijate Isabel que en el chat pusieron algunas preguntas si quieres ir mientras bueno hola profe bueno quería felicitarla me encantó bueno me da mucha idea yo soy estudiante o sea que me da es una gran herramienta para mí esto pero yo he leído algunas partes de Lacan no sé si usted lo ha leído que es muy similar a relatos así en donde Lacan hasta le pega a los pacientes está bueno es muy gracioso por supuesto ¿no? pero hay ahí no sé si yo no tengo mucha lectura de Lacan ni de Freud bueno recién estoy empezando pero lo que veo mucho que hay como una romantización ¿no? del modo violento con que interviene Lacan porque por ejemplo a este hombre yo no puedo hablar me encantaría poder hablar con los otros no es una contradicción no lo veo como una contradicción porque una buena intervención sería si usted habla ¿qué le gustaría de hablar? ¿qué le gustaría transmitir? o sea me parece como violento Lacan o levantarse como lo comentan acá estos pacientes ¿no? o sea Tomá date tiempo Raquel date tiempo a veces cuando uno empieza a estudiar o a veces cuando uno empieza me acuerdo mira hace muchos años fui a una conferencia y estaba había una presentación de enfermos o sea que hablaba de un caso ¿no? entonces los analistas decían uno decía no es una perversión el otro decía no es una psicosis no es una neurosis grave yo me acuerdo que fui a mi analista en ese momento y le digo pero por Dios si todos estos que están dando una charla no saben qué es qué es qué no es Dios mío uno que recién empieza me hiciste acordar a eso después con el tiempo yo entendí que efectivamente la clínica no es algo que uno abre así viste abre y ve que hay muchas orientaciones que hay muchas maneras de escuchar y justamente el ejercicio de exponer un caso construirlo y en la comunidad analítica entre profesionales justamente ese ejercicio de ajustar el diagnóstico era súper importante entonces la que estaba equivocada era yo que creía que había una gran verdad que alguno la tenía y los otros no entonces bueno a mí me costó mucho tiempo me costó mucho tiempo entender que hay distintos relatos distintas maneras de escuchar distintas maneras de acercarse así que bueno yo lo que te diría es date tiempo por un lado y por otro lado me parece que no hay que detenerse tanto en el anecdotario porque como decía hace un rato la sesión corta tiene una lógica y a la cara le funcionó le funcionó la cuestión de bueno a ver acortamos los tiempos y que no y que hable de lo que tenga que hablar pero puede ser que a otro analista no usa las sesiones cortas interviene de otra manera y se genera el mismo efecto entonces no importa por eso yo hablaba antes del estilo de cada uno uno puede tener un estilo más amable el otro puede tener un estilo distinto pero no importa el estilo importa la estructura y a dónde apunta la intervención así que bueno date tiempo muchas gracias profesor no de nada acá Lucía pone el lugar del saber del lado del analista dar lugar a la transferencia para que sus intervenciones generen el efecto sorpresa del analizante nuevas asociaciones saberlo no sabido pero saber de su lado si entiendo un poquito a dónde va Lucía creo que para que empiece un análisis hoy no hablamos de eso la próxima lo hablamos un poquito el sujeto supuesto saber está del lado del analista entonces se le supone se le supone que sabe y eso genera que el paciente hable que el paciente traiga lo que tiene para decir ahora más adelante va a haber una más adelante la consulta si avanza va a haber una inversión de hecho la cara a la altura del seminario 17 dice claramente se trata de que el que trabaje sea el paciente trabaja el paciente entonces quizás también podríamos decir que si la entrevista preliminar hay una puesta en forma de las entrevistas preliminares el efecto es que que el paciente trabaje así que lo que al inicio es la constitución del sujeto supuesto saber en el devenir de la cura va a quedar del lado del trabajo de la analista bueno no llego a ver acá no mucho más no sé si es por bueno Isa no hubo preguntas sino más bien a modo de comentarios comentario ok ok bueno tienen algún algún comentario me gustaría escucharlos a ustedes algún comentario algún algo que quieran decir o preguntar yo quisiera hacer una pregunta dale trabajo con niños y muchos de los cuales tienen sus papás separados muchas veces cuando el que consulta es una de las partes digamos es a quien yo le hago esta primera entrevista o entrevista de admisión digamos al papá que consulta los niños generalmente tienen estas idas y vueltas con sus papás digamos conviven con los dos pero cuando uno de los dos no se muestra tan conforme o tan cercano al tratamiento y demás es necesario es importante citarlo seguido y tratar de incluirlo a este tratamiento o es algo que podemos ir viendo con el tiempo con cada situación alguna sugerencia al respecto yo trato de con chicos sobre todo trato de que estén los de hablar con la mamá hablar con el papá hablar con el adulto con el que están porque lo que a priori se me ocurre es que es lo que sostiene esto de que uno esté y el otro no porque a veces tras las cuestiones del trabajo está el bueno ya hablo ella mucho aparece mucho la cuestión de la madre ya hablo ella o no sé pero por más que haya hablado ella o él el que no habló queda silenciado entonces convocarlo a qué es lo que tiene para decir parece que es importante me ha pasado con algunos me ha pasado con algunos papás que cuando le pedís el teléfono a uno o al otro y lo llamás a veces te lo agradecen bueno gracias por llamarme como que no se autorizaba hablar o no se autorizaba decir o sea la primera respuesta que te daría es depende de cada caso pero si tengo que decir algo en líneas generales yo trataría de que los dos tengan el espacio para decir algo más cuando están separados más cuando están separados es lo que trato de hacer incluso me tocó y convoqué a una abuela por ejemplo ya que con el niño que estoy trabajando él vive con su abuela y creo que es una figura mucho más presente incluso que su propia mamá y la verdad que fue súper rica súper rica la entrevista con esta abuela y te diría de los dos lados porque a veces cuando es una situación así a veces la abuela cree a veces como no es la mamá del papá no se siente tan habilitada a hablar pero que vos la pongas en el lugar de que lo que ella tiene para decir es importante también genera efectos sobre vos también sostiene cuestiones transferenciales a vos no te da lo mismo escuchar solamente a la mamá al papá bueno la abuela tiene algo para decir ok es importante escucharlo también a veces me han tocado en alguna situación el hermano mayor los papás no estaban y el hermano mayor terminó hablando y la verdad es que fueron situaciones súper súper productivas sí sí esta abuela me encantó y me pareció que va a ser muy útil digamos para el tratamiento gracias muy amable no de nada de nada bueno alguien más hola buenas noches hola yo me gustaría si podés explicar un poquito más yo sé que ya es tarde pero sea brevemente cuando te referís que el analista tiene que entrar en la serie psíquica del paciente mira hace mucho tiempo me surge esto hablando de jóvenes ¿no? una mamá vino con el hijo y toda la toda la entrevista habló de ella un pide grande va grande tendría 15 16 años ella estuvo toda la entrevista diciendo porque a él le pasa esto porque a él le pasa esto porque a él le pasa aquello porque a él le pasa eso porque bueno yo creo que venga porque está pasando esto porque todo el pide estaba al lado y nos decía una palabra bueno yo la escuché ni siquiera ni siquiera yo tenía el tiempo para preguntarle algo habló ella sola toda la entrevista al principio yo estaba esperando que ella algunas cosas quería preguntar pero después a medida que fue transcurriendo la entrevista se instaló eso y yo tomé la postura de no preguntar nada él no habló yo no cuando termina la entrevista la mamá me dijo bueno qué día y qué horario puede venir yo le dije no, no no está claro que vamos a empezar si quiere empezar que me llame que arreglemos un horario y me diga hable hable él la mamá un poquito se molestó se enojó me dijo no, no pero ya está acá ya te conté todo lo que te tenía que contar estoy teatralizando porque era así como muy ya está ya te conté todo lo que te tenía que contar y yo en ese momento se me armó así como un semblante de basta con vos no voy a hablar más como que cierto efecto de hacer entrar al hijo pero me pareció que bueno listo que si él quiere venir que arreglamos un día un horario me pide una entrevista y lo escucho y después vemos y empezamos bueno quedó así como tensa la cosa quedó molesta yo no le di ningún horario a propósito no le di ningún horario nada absolutamente nada porque tuve se me armó esto de que había que interrumpir un poco esta tanta presencia de la mamá tanto hablar tanto hablar por él tanto decir ya le di abrochar abrochar cerrar bueno tal día listo y empieza bueno se van a la media hora me llama por teléfono ella me manda un mensaje y me dice dice que va a empezar dice que quiere hablar con vos así que bueno ustedes arreglarán efectivamente dos o tres días después él me escribe y lo primero que me dice es Isabel es la primera vez en mi vida que alguien la hace callar a mi mamá con tanto con con nada con un gesto con un acto con un así que yo dije sí listo con esta empiezo entonces yo creo que ahí se armó algo viste que nosotros tenemos los tres registros algo simbólico algo real algo imaginario si me decís en ese momento fue como muy imaginaria la cuestión del corte con la mamá pero él vio cierta cosa de bueno se podía correr a la mamá y podía eso ya le encantó y yo y de hecho eso después vino vino bien para otras cosas que pasaron que él se animó a hablar como que como que hubo un encuentro entre él y yo y creo que eso lo podemos poner en la en la viñeta entrar en la serie cíclica bueno ese es el ejemplo que se me ocurrió ahora podrían haber otros pero bueno se me ocurrió así muy bueno ese ejemplo Isabel bueno gracias me gustó muchísimo la exposición o bueno en la clase o el taller está buenísimo siempre se aprende mucho con todo con todo esto así que te mando un beso que me tengo que retirar bueno gracias María gracias nos vemos a veces también entrar en la serie cíclica es una canción o o a veces es todo un relato de bueno porque pasó hubo todo un problema un problema pasó y te están contando algo demasiado hablado 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 y a veces intervenir señalando pero quién es el que dice todo esto pero vos estás de acuerdo con eso que estás relatando le aparece como una cuestión de no te estoy diciendo todo lo que me dijo mi mujer o mi marido o alguien como que a veces escandir puntuar señalar a veces esto ya le da al darle otro sentido al darle un sentido distinto o abre un sentido que no tenía ya te ubica en ah pero vos entonces estás escuchando de otra manera entonces ahí también hay algo donde se arma algo entre el paciente y el analista bueno muchas gracias no gracias no lo que pasa es que a mí me pasó que al escuchar serie psíquica era como de la serie de los objetos algo así se me ocurrió no sé por qué me apareció esa imagen pero ahora que vos me lo aclaraste bueno sí lo entendí mejor gracias bueno si tienen expectativas que trabajemos algo puntualmente la vez que viene si tienen intereses puntuales me gustaría tocar este tema me gustaría tocar algún otro tema escríbanlo y lo veo porque no queda otra que escucharlos a ustedes yo puedo se me ocurre traer esto de uno que se analizó con la cama pero por ahí el interés de ustedes va por otro lado así que está bueno a veces que ustedes digan cuáles son las expectativas de ustedes bueno nos vemos la semana que viene gracias por estar y bueno ya seguimos la próxima muchas gracias 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 muchas gracias 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 Isabel gracias gracias Gracias.